Bueno, chat, sale Gartic. ¿Quieren que salga Gartic? Gartic Phone. Pará. Primero vamos a configurarlo. Vamos a crear la sala, me voy a llamar Baulo. Imitación, es este. Perfecto. Chau. ¡Estoy nervioso! Ok, vamos a dibujar. Ok. Y después de esta, empiezan las de copiar. O sea, yo ya a la próxima tengo que copiar el primer dibujo de otro. Hasta ahora se nota lo que es. Bastante. Le falta esto acá. Perfecto. Los pelitos, estoy viendo un dibujo por eso. Tiene una boquita medio gold. Ahí. Y ahora creo que se va a notar más con el tema del camisoncito que tiene. Bien. Buenísimo. Ya, ahora no hay que recrear ninguna idea. Simplemente hay que copiar lo que veo. Ay, a ver. Ah, empieza con el mío. Y lo dibujé re piola yo, boludo. No. Está re tierno. No, sos un hijo de puta. Y el arma, boludo. Pero mira que es esa mierda. Ay, el arma. No, mira lo que dijo el tiki. Mira lo que dijo el tiki. No. No, pero ella es troleo. No, pero yo estaba re contento. No lo puedes creer, boludo. No, mirá dibujo de mierda que así con todo el pie. Qué dibujo de mierda. Qué dibujo de mierda igual. Tenés todo el tiempo al mundo y hacés un emoji. No, sos un hijo de puta. Bien, ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Es un punto. No, no, no lo puedo creer, boludo. Bueno. Este es el de mi favor. No, de esto. De esto me llevan con el hijo. ¡Pues elegídito! ¡Eh, re bien, eh! ¡Eh, está bien, está bien! jajaja que es eso o no? que dibujo que yo levita la azah jajaja bueno la idea se mantuvo que idea? que idea es una lechuga? que hiciste? un sábado verde entero con una hoja que dios mas agarra de los colores no con esto me llego eh bien 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 el recé todavía se sigue entendiendo no nitya no es un hijo de puta nitya no es un hijo de puta si fue el tercer dibujo fue el tercero a mi no me parecieron tío no el de Max se pareció el de Max el tic no entendí que no entendía no puedo creer no tuve uno de acá me llego uno a mi no me llego el pañuelo aborto el pañuelo no me llego a mi me llego boludo jajaja no 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 estuve en borcho jajaja jajajaja jajajajajajajaja no el pañuelo aborto no me llego el pañuelo ¡Eeeeh! ¡Que bien! ¡Eeeeh! ¡Que bien! ¡Bien el tiki! ¡Bien el tiki! ¡Esto no lo vi! ¡Esto no lo vi! ¡Esto no lo vi! No, Max es un hijo de pu... Amigo, sos el segundo dibujo No, no puedo creer... No, sos el hijo de puta No puedo creer que este... No sabía lo del tiempo ¿Qué es esto? No sabía lo del tiempo, fue la segunda Fue la segunda que jugué No me gusta ¡Es un hijo de puta! Encima tiki lo dejó repiota, boludo Yo sabía que dibujé lo primero que tenía al lado No es el primer dibujo con razón, el primer dibujo fue este hijo de puta No, no es increíble Esto no llegó siendo una Xbox Nintendo No, no, esto no llegó El mío es el último, creo No, mirá el rec... Eso no me llaman a poco Es que va a ser una Play Pongan colores Si justo la pongo Bueno, igual el concepto se entendió Acá, acá Cuders se tomó una de Peppa Pero... No, bueno La idea del primer dibujo es tratar de transgardearla Confío que pueda quedar bien, boludo Primero que dibujo y con el mouse es más difícil Al papel te puedo llegar a hacer un buen dibujo, boludo No, no, no puedo creer el dibujo horrible que estoy haciendo Ok, vamos a ponerle color ya No, no puedo creer boludo ¿Y cuándo? ¿Por qué? No lo puedo creer Ok Bueno, me van a insultar muchísimo Pero no está tan mal Amigo, lo supe a querer Es como que es un desastre, pero se entiende No, está muy pateadísimo A ver, soy un hijo de puta, a ver Lo dibujé como Lorto Lo dibujé como Lorto Veremos Uy, veremos Ok Yo tengo que admitir que la hice re complicada Esto se va a devaluar al segundo dibujo, estoy seguro El mío, el mío, el primero fue el mío Nooo, yo fui el último que la dibujó, creo A ver Bueno, bien, no está tan mal Se entiende Es, es un esfuerzo, hombre No, muy bien Entiende, ew Se entiende Nooo 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 Es una monga Si Es un auto rojo Es una monga Ahora que lo veo, a comparación de otros, alto dibujo Me dice Eh... No, es una mía, es una mía, es una mía Nooo Que mierda de rojo A ver Claro, esta era la frustración A mi me tocó el tercero Nooo Pero, pero, pero Kuder no la entendió Nooo Si, entendí que era el meme Ah, no, yo no lo entendí, yo lo cojé ante William No, mirá este hijo de puta No, no, yo claramente no la entendí Yo claramente la entendí, porque lo que me llegó es en... Yo sabí lo que hizo el tiki Ah, no lo hiciste, lo hiciste Sí, lo hiciste, lo hiciste Nooo ¿Qué hacía? Esto no me llevó Bueno, bien, hasta ahora se reentiende Me cagué en la segunda Esto yo no lo entendería Ya, esto es muchísimo para mí Esto es un montón No, no, este es un hijo de puta No, vos sos el hijo de puta No entendí nada Ay, no puedo creer Buenísimo No, no A mí es buenísimo Me salió re bien Cuando a mí me llegó Me imaginé en el Planta vs. Zombies, boludo Me juro que pensé en el Planta vs. Zombies, te lo juro Bien, bien, estaba bien, perfecto A mí me llegó este Terminó siendo Canto No está mal para mí, no está mal No, pero este está excelente Jajaja ¿Qué es esto? Está todo merkeado No sé cómo dibujarlo No sé cómo dibujarlo, me van a caer a piñas No, no, sos un caradura Sos un caradura, Max Me olvidé que estaba dibujando Triángulo Triángulo le dio, nada que ver Nunca me llegó de esta vez Nunca me llegó de esta vez Dibujo que pasa por Max No, qué es esto Es un hijo Igual está bien, boludo O sea, todos replicamos lo de Max Yo pensé que era un chabón Adelante de una ola Pensé que era un super se ve ahí negro, boludo Te juro Si, si No, no No, yo les hice sonido oscurito, boludo Me voy a ir sin el pijíño A ver Me iba a hacer una fero, va ahí Eh, se entiende igual, o no Se entiende, se entiende, se entiende, se entiende Se entiende, se entiende, se entiende, se entiende Boludo, boludo, se entiende Ey, eo Es que me está limpiando Es que me está limpiando El tiki se limpió No limpie No limpie, me le bajite, boludo Con cárcel es lo mismo Con cárcel es lo mismo Eh, estuvo bueno, chat Estuvo, estuvo joco Estuvo ahora Eh, live streamer Pon que agro ¡Suscríbete!